Nuestros le damos en vivo al Tribunal Electoral Departamental, donde darán un informe acerca de las elecciones judiciales del domingo. Yerco Guevara, adelante. Estamos en este momento nosotros con los vocales que van a brindar ya la conferencia prevista con el 100% de los resultados. El presidente Eulogio Núñez, para que nos dé a conocer, estamos en vivo, por favor. Muy buenas noches, queremos desde Santa Cruz dar la noticia a nuestro departamento y al país, que tal como estaba previsto, en menos de 48 horas, hemos concluido computar el 100% de las actas. Y los resultados, por ejemplo, para el Tribunal Supremo de Justicia son William Torres Tordoya, 23,13%. Olvis Egues Oliva, 29,8%. Yoyse Lisset Choqueribes Sosa, 25,33%. Teresa Lourdes Ardaya Pérez, 21,74%. En este caso sería el primer lugar, el candidato Olvis Egues Oliva, como titular. Y Yoyse Lisset Choqueribes Sosa, como suplente, han sido electos por el Departamento de Santa Cruz. Se ha logrado una participación muy alta de 82,75% al 100% de las actas computadas. Para el Tribunal Constitucional Plurinacional por el Departamento de Santa Cruz, los resultados finales son los siguientes. Carlos Alberto Calderón Medrano, 35,84%. Isidora Jiménez Castro, 21,62%. Carolina Tania Cabrera Tapia, 21,05%. Leslie Tiana Cedeño Vargas, 21,49%. Al 100% de actas computadas. Y con esto queremos agradecer esa vocación democrática y participativa del electorado. Queremos agradecer a todas las instituciones que nos cooperaron, a los jurados electorales, a los notarios, a todo nuestro equipo técnico que en los últimos días ha trabajado en las 24 horas del día. Pese a las implemencias del tiempo, hemos logrado concluir con el cómputo de nuestro departamento. Bueno, nos vamos con la misión cumplida para este proceso electoral. Queremos también felicitar a los candidatos y candidatas que han logrado ser electos por nuestro departamento. Y simplemente agradecerle también a los medios de comunicación por ese acompañamiento. Queremos agradecer a los observadores internacionales que nos acompañaron. También a los siete veedores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno que nos han acompañado en el cómputo. A los candidatos y candidatas también que nos acompañaron. Queremos hacer ese agradecimiento en nombre de la sala plena. Y bueno, misión cumplida. Muchísimas gracias entonces ya con este informe. Nosotros de los vocales donde han brindado todos los resultados. Y como ha manifestado, ya se dan a conocer en todo el departamento.